Saludos amigos, bienvenidos a mi opinión pública. Como cada semana, este espacio lo hago con la única pretensión de que las personas se instruyan. En República Dominicana hay mucha gente brillante. En República Dominicana hay mucha gente que ha estudiado, que ha cursado carreras universitarias. Pero a pesar de eso, hay mucha gente que le falta entender lo que es la humildad y lo que es el orgullo. Hoy, muchos de los manipuladores, muchos de los titiriteros, te hacen creer que decir tus atributos, que mostrarte como una persona ducha en un tema, especialista en un tema, muchos te hacen creer que está mal. Hoy, vengo a decirte a ti la diferencia entre ser humilde y la diferencia entre estar equivocado con la falsa humildad. Tú eres un ser especial. Eres un ser creado por el mejor de los mejores. Eres hecho a su imagen y semejanza. Como tal, tienes el derecho divino de ser como Él. Estás creado para ser exitoso. Estás creado para ser un líder. Estás creado para liderar. Y un líder sí tiene que ser humilde. Pero la humildad no es sinónimo ni de pobreza, ni la humildad es sinónimo de servidumbre. Te lo voy a repetir en negrita, subrayado y en mayúscula. La humildad no es sinónimo de pobreza. No tienes que andar en harapos. No tienes que andar sucio. No tienes que andar cabizbajo. No tienes que mirar al piso para tú mostrar humildad. Tú eres especial. Y como tal, tus atributos están heredados. Si lo quieres llamar así, por ese ADN divino. Tu Padre te diseñó como una persona especial. Tiene que mostrarte. Tiene que mostrarlo. Tiene que hacer que las personas sepan lo especial que eres. Porque en ocasiones, por callarlo, por no decir lo que haces, por no mostrar lo grande, lo bueno, lo exitoso que eres en el tema que maneja, la gente termina contratando a otro que no es tan bueno como tú. No te creas que ser humilde o no tiene que ver con que uno no se venda como un profesional. Tienes el derecho de venderte como un profesional. Pero ojo, cuando digas que eres bueno en algo, tienes que mostrarlo. Tienes que demostrarlo. Tienes que hacer que la gente a la cual tú se la diga, lo reconozca por tus hechos, por tus hechos te conocerán. Y tienes que ser de las personas que dicen con hechos lo que afirman con palabras. La humildad no es servilismo. No te creas que bajando la cabeza, diciéndole a todo que sí, y comprometiéndote con cosas que sabes incluso que no podrás cumplir, incluso a costa de tus propias cosas importantes y personales, en una falsa creencia de que te vas a congraciar con todo el mundo y que le vas a caer bien con todo el mundo, terminas comprometiéndote mal y terminas asumiendo roles, posiciones, compromisos que no puedes suplir. Hoy quiero decirte a ti que tienes el derecho de ser exitoso, que nada en el mundo te puede impedir intentarlo. Por lo menos, inténtalo. No dejes que te amalgamen, haciéndote creer que no tienes el suficiente peso para hacerlo, el suficiente tamaño, el suficiente color, la suficiente esbeltez, la suficiente escultura humana. Como eres, Él te diseñó. Y se tomó el tiempo justo para ti, cuando estaba creándote, solo se fijó en tu creación y ese momento te lo dedicó a ti. Mira qué especial eres. No eres igual a otro, ni teniendo un gemelo, eres igual, eres diferente. No significa que eres mejor o peor, eres solo diferente. Y esa diferencia es lo que te hace especial. Dios te bendiga. Y recuerda, tienes el derecho divino de ser exitoso. Empleate a fondo. Ora, acción. Oración es la palabra compuesta. Debes orar, pero debes accionar. Recuérdalo. Pise el acelerador. Nos vemos más adelante en otro segmento mientras me tomo este rico café. El mejor café de la bolita del mundo. Lo hacen aquí, en la clave Show & Club. By Bocelli. Rómulo Betancourt. Entre Núñez y Privada. Ven. Compruébalo. Salud. Salud. Salud.